Buenos días amigos de Viva la Mañana. Estamos celebrando el Día del Padre y es por eso que este programa está dedicado a todos los padres del mundo entero. Y es la razón por la que mi padre Edgar Milkes está acompañándonos en esta sesión. Hola amigos de Viva la Mañana. Es un placer estar acompañándolos en este día en compañía de mi hija en la celebración del Día del Padre. Me alegra mucho compartir con ustedes y empecemos. Quiero agradecerte y quiero agradecer a todos los padres del universo por su gran responsabilidad, su gran esfuerzo, la responsabilidad que tienen con sus hijos, el amor y la dedicación que nos brindan a nosotros. También quiero felicitar en el Día del Padre a mi esposo Eduardo Casanova que está detrás de la cámara. Hola a todos. Gracias. Estas asanas están diseñadas para después de un largo día de trabajo, de gran esfuerzo físico, para calmar la mente y el cuerpo. Para restaurar la armonía, para restaurar la tranquilidad y posteriormente puedes hacer meditación o simplemente descansar. Y bueno, vamos, acompáñanos. En nuestra sana sentado fácil, columna recta, vientre adentro. Estira la columna lo más arriba que puedas, como si te alargan de un hilito la cabeza. Inhala, exhala. Y vamos con los brazos arriba, inhalando. Inhala. Aquí arriba sostén el aire y estírate arriba mirando las manos. Estira, sostén. Exhala abajo. Nuevamente arriba, inhala. Sostén el aire, estira, mira las manos. Exhala. Con la mano derecha vamos a la rodilla izquierda y la mano izquierda va atrás al suelo. Sostente y gira. Inhala, exhala suavemente. Y vamos al frente. Ahora al otro lado. Recuerda abrir la mano atrás, apoyarla en el suelo firmemente. Inhala, exhala. Adelante. Y vamos a entrelazar nuestras manos. Las vamos a llevar atrás de la cabeza. Cuando bajemos el mentón al pecho, vamos a cerrar los codos. Entonces vamos bajando y cerrando. Y vamos a dejar que todo el peso de las manos caiga sobre la cabeza. Columna recta. Arriba, abre los brazos, los codos, perdón. Inhala. Abajo, exhala. Volvemos a nuestra postura. Y vamos a apoyar las palmas de las manos sobre el tapete. Y vamos a empujar fuerte, fuerte, fuerte hacia atrás hasta que la columna nos quede como una C. Adelante. Inhala, saca el coccio hacia atrás. Cabeza arriba, inhala. Abajo, exhala. Mete el vientre como si quisieras poner la frente en el ombligo. Empuja fuerte, fuerte. Arriba, inhala. Abajo, exhala. Volvemos a nuestra asana de sentado fácil. Y vamos a llevar los pies hacia un lado, estirados. Con la columna recta, suavemente, vamos a ir hacia abajo, queriendo tocar los pies. Estiramos nuestras manos, llevamos manos al frente. Estiramos lo más que podemos. Inhalamos, exhalamos. Llevamos la cabeza entre los brazos. Vamos arriba, sentados nuevamente, inhalo. Y nuevamente voy abajo a tocar mis pies. Exhalo. Nuevamente voy arriba, inhalo. En casa podemos utilizar una almohada, una cobija enrollada, una toalla o si tienes tus cubos podemos usar los cubos. Los pones en la espalda y reclínate hacia atrás con mucho cuidado. Abre el pecho y relaja los hombros. Respira profundo. Inhala, exhala, relaja, suelta los brazos. Vamos nuevamente arriba. Reclínate nuevamente en el suelo, ya no hay nada. y lleva las rodillas al pecho abrázalas y mézate lado a lado suavemente despacito deja caer las rodillas hacia tu lado izquierdo déjalas caer al piso déjalas caer, caer, caer suave, suave y ahora hacia tu lado derecho vamos al centro nos impulsamos para sentarnos y al frente y bueno amigos de Viva la Mañana esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros recuerden hacer estas asanas de yoga restaurativo les va a traer mucha calma y espero verlos en la próxima sesión abrazo mucho amor namasté y y y Gracias.